Hola amigos, estamos acá nuevamente desde la Asociación Revivir, Centro de Rehabilitación para Jóvenes con Problemas con Adicción a Sustancias. Que equivocaron en el camino y ahora están retomándolo de la mano de la pesca. Desde nuestra escuela de pesca... Si pesco mejor. Si pesco mejor, muy bien. Bueno, acá el que está filmando, Teo, se rompa en el bolso y se le rompió la boya. Que no puede pasar a cualquiera. Lo que le queremos mostrar, cómo están las cosas de cara hoy por hoy, no da patria una boya, son bollas de plástico, que si bien no son las mejores bollas, mientras flote, cumple su función. Claro, exactamente, doctor. Bueno, vamos a necesitar un alfiler, un alicate, y lo primero que vamos a hacer es descogotar el alfiler. Ustedes en este tipo de boya van a encontrar que tiene un alma hueco, ¿eh? Así que el alfiler va a dar solidez y va a ser de alma de acero. Vamos a poner poxipol en iguales cantidades. Nada, ¿eh? Un poquitito por ahí, un poquitito por acá. Que sea, proporciones iguales. Acá no tenemos transparente, aunque no nos importa mucho la cosmética de la boya, si tienen transparente es mejor, porque no se va a notar. Igual vamos a hacer un esfuerzo para quitarle el exceso que pueda llegar a tener. Cuando se parte la boya no se parte recta generalmente, entonces lo que nosotros hacemos es esto. ¿Vieron que las cañas de mosca tienen para alinear los tramos? Bueno, buscamos el lugar de quiebre justito, donde la boya encastró perfecta, hacemos una rayita con un marcador. Y esa va a ser nuestra guía para que el palito del paternote quede bien derechito. Bueno, lo próximo va a ser tomar el alfiler. Ponerle un poquitito de poxipol. Ya lo que me sobró acá va a cubrir las dos superficies. Seca en 10 minutos, así que tiempo de trabajar te da. Ahora, le ponemos al otro extremo y ahora sí, buscamos, para que quede alineada la boya, esta marca de guía y esta marca de guía. Que es lo primero que tenemos que hacer con el fibrón. Ahora va a encastrar, ahí, ¿ven? De forma perfecta. Hacemos un poquito de presión y esperamos. ¿Y el poxipol sirve para el agua? ¿No le pasa nada? Sí, eso, bien, doctor, buena pregunta. El poxipol se la recontrabanca en el agua. No, no se despega. El cianocrilato, la gotita, con el tiempo se va cuarteando. ¿Vieron cuando hacemos las moscas que le ponemos los ojos, le pegamos con poxipol? Sí. Bueno, se va a romper toda la mosca por los dientes del pescado, pero los ojos van a durar mucho más que si se lo pegás con cianocrilato, que es lo que se usa. Entonces, bueno, le damos un poquito de tiempo de espera y ahora le mostramos la boya bien terminada. Bueno, ya pasaron los 10 minutos. Una forma de controlarlo es el poxipol que usamos. Si ya está duro, miren cómo quedó. Patanote arreglado. Pero fíjense que lo importante de esto es que quede alineado en toda su longitud. Así que bueno, espero que les sirva. Acuérdense, muchachos, estamos ayudando a un amigo de Córdoba. Lo encuentran en su nuevo canal de YouTube como Germán Fishing Agüero. Si pueden suscribirse y dar una manito, les va a enseñar los mitos de la pesca con mosca y las realidades que se puede pescar con mosca durante todo el año, vivas donde vivas, en el charquito de agua que tengas cerca de tu casa. Así de sencillo. Y tiene la misma política de nuestro canal de YouTube. Si tenemos un secreto, lo firmamos y se lo contamos. ¿Voy al agua? ¿Voy al agua? ¿No se despega? Para de ver. Entonces tiene que explotar. Patanote flotando. Chau amigos. Suscríbanse a los dos canales de YouTube. Y dale me gusta, compartanlo, que nos da una gran mano. Desde, si pesco, mejor. 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 Gracias.